... Tercer penal para Inglaterra, en contra de Inglaterra y los primeros puntos Turner, el hooker que habilita a Fader Merve sigue de pie el win, quiere llegar lo contienen con lo justo y marca el try el remate para romper el celo el capitán el envío de Farrell acierta muy bien entonces se concentra el capitán remata Farrell y concreta destino anticipado de la pelota en contra, en este segundo tiempo el kick de Russell y el acierto para